En un gran dolor de cabeza se han convertido los camiones principalmente para los vecinos de Cayangamos. Señalan que durante las noches es realmente insoportable el ruido de los motores y el tránsito constante de estos vehículos de carga. Durante el día está el peligro que significa que transiten y utilicen como estacionamiento este sector. Son claros al apuntar a la municipalidad como responsables de esta situación, ya que según ellos no hay fiscalización y no se están respetando las vías por las que deben transitar los camiones. La Junta de Vecinos Barros Luco número 18 está aburrida de esta situación y quieren con urgencia una solución. Se hizo este paso a nivel que prácticamente no ha servido de nada, de nada, para nosotros de nada porque el tráfico de camiones sigue igual, el estacionamiento sigue igual. En las noches como a las 3, 4, 5 de la mañana a veces están los motores andando, la gente se despierta, que hay niños, hay guaguas. A veces tenemos una señalética ahí que la han botado como 4 o 5 veces a repuesto. Vienen los camiones para echarse para atrás, entran por acá y se retroceden con su alarma en la madrugada, imagínense. Se nos dijo desde un principio que esos silos no iban a causar. En la noche, por ejemplo, trabajan camiones en la noche, la contaminación acústica, las casas que están apegadas aquí a la vía, viven lo mismo. Se hizo el túnel con ese beneficio de sacar de circulación los camiones por acá arriba, la parte de acá arriba solamente se preveía que iba a quedar como de emergencia en caso de que hubiera un problema en el túnel, lo cual ahora actualmente ya con los camiones de los silos ya no es así. Otro de los problemas que denuncian en esta población es la delincuencia, esto por la cercanía de los locales de entretención nocturna por avenida Barros Luco. Tras salir de estos lugares, los vecinos señalan que las personas salen con alcohol y producen desmanes en el lugar. Además acusan de no contar con una sede vecinal, lo que se relaciona al problema anterior, ya que existe un sitio heriazo en la esquina de esta avenida con Cayo Encesur, lugar que sirve para que se reúnan en el lugar a beber, molestando a las casas vecinas y a los transeúntes. Es por esto que exigen a que ese terreno les sea otorgado para sede vecinal y espacio de recreación y deporte. Las leyes dicen que todo espacio que quede al lado de una comunidad, primero se le debe dar la preferencia a la comunidad. Pero no sé qué método usar para poder llegar a adquirir el terreno. Si nosotros lo único que queremos es una sede, un espacio para recreación deportiva para los jóvenes, ¿qué hay acá?